hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos haz al tuvo una gran pelea que finalmente provocó un arrebato emocional la relación deja tal que colapsó entre lágrimas y gritos causó amplia repercusión en el mundo de las revistas el incidente sacó a la luz complejos detalles de la relación de la famosa pareja las acusaciones del dúo entre sí y sus conflictos atrajeron gran atención por parte de la prensa y los fanáticos la actualidad de esta revista llena de análisis detallados y entrevistas adentrará a los lectores en el evento y despertará su curiosidad una noche llena de lágrimas de haz al sacudió la agenda de la revista con los impactantes detalles de la pelea entre la famosa pareja el incidente quedó registrado como el momento en que estallaron una serie de escándalos que revelaron los aspectos misteriosos de la relación de pareja y los conflictos entre ellos las acusaciones entre las partes sorprendieron a los fanáticos al revelar los secretos del pasado de la famosa pareja no te pierdas esta noticia que mantiene el pulso al mundo de las revistas la gran pelea que estalló en medio de la noche ensombreció la relación de la famosa pareja el colapso el impacto emocional y las lágrimas de haz al tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas investigaciones detalladas sacaron a la luz los momentos turbulentos de la relación de la pareja la tensión entre ambos afectó profundamente a la afición y a los medios los reporteros de la revista continúan investigando los hechos detrás del incidente las lágrimas de tristeza de haz al sacudieron la agenda con la turbulenta pelea entre la famosa pareja este incidente que generó un revuelo en el mundo de las revistas reveló los profundos problemas en la relación de la pareja las entrevistas detalladas van a la raíz de la relación y se centran en los estados emocionales de las partes esta actualidad de la revista que tiene gran repercusión en las redes sociales reúne a sus fans y entusiastas la noche se llenó de las tristes lágrimas de haz al y la violenta pelea entre la famosa pareja creó ondas de choque en el mundo de las revistas una investigación detallada sacó a la luz las grietas y tensiones en la relación de pareja el incidente también generó una amplia reacción en las redes sociales conflictos entre las partes secretos ocultos y especulaciones sobre el futuro de la relación centran nuestras noticias esta revista bomba muy esperada se encuentra con sus lectores queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y